Hola mi gente, muy buenas tardes. ¿Cómo están este domingo hermoso? No les pude saludar en la mañana porque estuvimos corriendo, pero aquí estamos ahorita tranquilitos. Les voy a compartir. ¿Quién me acompaña hoy? Estoy ocupado. Está ocupado mi esposo. Ahorita que estaba atendiendo unas personas, mi esposo aprovechó, se fue a comprar. Miren nada más. Miren lo que me trajo mi esposo. Me trajo una, estas se llaman, no, esta no es la mangonada. No sé cómo se llama esto, pero son mangos con chile. Mango con chamoy. Mango con chamoy. Y me trajo una agüita fresca. Entonces vamos a tomar nuestra agua fresca. Y creo que él se trajo un esquite. Anda comiendo un esquite. Entonces vamos a disfrutarlo ahorita. Ya almorzamos. Les cuento una cosa. Ya fuimos a la iglesia. Y ahorita estamos aquí en la tienda. Esto está bien grande. Cuidado. Es para disfrutarlo en grande. Es para disfrutarlo en grande. Ahorita se me acaba de ir una clienta. Ella es, se llama Luisa. Siempre me ha comprado en línea. Ellos vienen de Texas. Sí, vienen de Texas. Austin, Texas. Siempre me ha comprado por teléfono. Y, y este, pues compró. Y luego me dejó otra orden. Y me dice, este, mi nombre es Luisa. Le digo, ¿Hilario? Dice, sí soy yo. Me dio gusto conocerla también. Porque siempre, o la atiendo yo, o la atiende Débora. Pues siempre nos ha comprado. Entonces le digo, mire. ¿Cuántas, cuántas faldas nos ha comprado? Me dice, un montón. Y sí, y me consta porque yo la he atendido muchas veces. Le dije, mire, yo no, este, he hecho esto desde que abrimos la tienda. Le digo, pero le voy a regalar, le voy a regalar una prenda. Le digo, porque usted me ha comprado bastante. Dice, ok. Y se, y se acaban de ir. ¿Por qué salió en tema? No sé. No sé por qué salió en tema. Pero nada. Aquí andamos, aquí andamos. Este, bueno, vamos a probar. Gracias, Dios, por estos mangos deliciosos. Y gracias, amor, por invitarme. Se les va a hacer agua a la boca a ustedes. Buenas tardes, ¿cómo están? Loida. Loida. Hola, Loida. Buenas tardes. Bueno, esto trae cuchara, pero yo siempre lo prefiero comer con los dedos. Dice Rosa que lo comen con pepitas trituradas. Yo me imagino como las naranjas en guate, ¿ah? Bueno, antes, pues, pelaban, hay una cosa que hacen así, pelan la naranja, lo abren y le ponen pepita de calabaza, creo que es, chile. ¿Le ponen chile? Vea que sí está picoso también, yo lo desquite como que está, poquito fuerte. Dije que me echara poquito nomás. Pero es ok, dijo la noche. Sí. Ay, me acordé de lo que dije en el congreso. Que engordamos en grupo, en equipo. Me encanta el mango. Entre todas las frutas que existen en este mundo, number one es el mango. ¿Y esto qué significa? Que cuando vamos nos cortan y cortan para que ganemos como agua. Yo ahora ya he ido a comprar aguas de aguas, ahí venden horchata. Yo creo. Sí. Pues lo vamos a guardar para usarlo cada vez para que nos den algo al final. Un premio allá. Hola, Rosy. María Hernández dice que nos mira de luz, vi. Que en toque. Ayer conocí a otra seguidora tan linda. Ella vino de Tennessee. Este, su esposo dice, es que quería venir. Es que ella solo con Vero Gómez quiere estar en los videos y ahí está. La quise traer para que la conociera. Dice, ah, mucho gusto. Pues, me llevó, ella se llevó una blusa típica. De las que subí la foto, esas lindas. Las campesinas se llevó un vestido. Se llevó otro vestido para una niña. Y me dio gusto conocerla también. Este, ah, y luego de ese que el esposo le dicen, a ver, si tenemos suerte, encontramos a Vero. Y sí, ayer estuve aquí. A veces no estoy. Pero ayer los conocí también. Y muy lindas personas. También vino, hace rato también otra familia que, ¿dónde venían? De California. También de California. Viene gente que viene lejos también. Pues, a ver la tienda y a checar y a comprar. Y muchas gracias. Y si ustedes algún día echan una vuelta, se echan una vuelta acá en Atlanta, pues, vengan. Vengan a la tienda, que los esperamos. Elisa dice que nos mira de Belice. ¿De Tuzla? No, de Belice. No. Mariana Lemache. Nos mira de Ecuador. De Chile. Nos mira María Vilma. De Chile. Me pregunto. ¿Por qué le pusieron chile? ¿Por qué se llama chile el país de Chile? ¿Hay mucho chile allá? ¿Cosechan mucho chile? ¿Comen mucho chile? No creo. Yo creo que no hay otro país que coma más chile que los mexicanos. ¿O qué opinan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya te agarro. Ya te caló el chile. Delmis nos mira de Honduras, dice. Hola. Norca nos mira de Perú, de Lima, Perú. Hola. De Monterrey. Hola, Sandra Mendoza. Nuevo León, Monterrey. Sí, yo también estoy llegando de la iglesia, dice Sofía. Nosotros ya salimos desde hace rato. Hoy vendieron comida en la iglesia y compramos comida. Vendieron mojarra frita y pollo dorado. Trajimos. O sea, si hubiera ido a mi casa, hubiera llevado la mojarra frita. Porque, pues, ahí comemos despacio. Pero cuando venimos aquí, le dije, no, pues el pollo rápido, así comemos. Y sí, empezó a llegar gente y, pues, no, pues, estaba con el pescadito ahí despacio. El pescado se disfruta en la casa, así, uno por uno. Porque no puedes comer rápido cuando es pescado, se te puede quedar un hueso ahí. Costa Rica. Berenice. Hola, hola. Bilba Murales nos mira de Ciudad de Guatemala. Pero está rico. Dile vuelta. Welcome. Sofía. Si no tienes preguntas, pues, déjame saber, por favor. Yo les hablo en inglés. Ay, qué rico. Qué rico todo. Necesito una microondas acá. No microondas, una refri acá. Así, si me sobran cosas, lo guardo, pero no tengo refri. Pero me voy a comprar uno. Yo vi su video cuando le dieron un regalo que tiene su nombre. Decía, a ver, ese regalo estuvo interesante. Yo no me había dado cuenta. Me di cuenta después que decía, a ver, ahí. Hermosa familia. Gracias, mis amadas. Gracias por estar con nosotros. Ustedes son parte de nuestro club. De nuestro equipo. Gracias. Siempre. Los apoyan. Gracias. Elisa Mazariegos. Desde Houston, Texas. Teresa. Hola, hola. Me emocioné cuando digo que le encantó el detalle que le di. Ah, usted fue la que me dio. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego. Ah. ¿Qué fue lo que me dio ella? Pero es que usted me dijo que no dijera su nombre y usted está echando agua porque ella me escribió aquí. ¿Qué fue usted? Ay, no sé, no sé. Pero gracias por todo lo que me dieron en California. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, no puedo aceptar llamadas. Estoy en vivo. Ay, querida, la que me está llamando. Estoy en vivo. Ella no sabe que estoy en vivo. Bueno, te la llamo otra vez. Mis amadas, ¿cómo pasaron su domingo? Espero que bien. Espero que feliz con su familia. Espero que fueron a la iglesia. Después fueron a cenar. Nosotros ha cambiado un poco nuestro sketch. No es nuestro sketch, sino nuestro tiempo con la tienda. Pero, este, vamos a ir viendo si podemos conseguir a alguien de confianza para que igual nos podamos. Por ejemplo, ahorita Débora vende un fin de semana ella o un fin de semana yo. Pero no podemos estar así. Y yo quisiera contratar a alguien más que también venda los fines de semana. ¿Verdad? Pero, ay, es difícil tener a alguien de confianza, mi gente. Pues más cuando hay dinero, ¿verdad? Este, quiere ganas, quiere ganas. Pero estamos en eso, orando, pidiéndole a Dios que nos mande a alguien honesto. Porque creo que todavía hay gente honesta también. Yo creo que hay gente que también todavía trabaja de buena gana. Algo que buscamos de las personas que quieran trabajar aquí es carisma, así, de buen humor. Aunque le duele el estómago, como andaba yo ayer, antier. Yo estaba mal, estaba mal. Ayer, ayer fue, 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 fue sábado. El viernes estaba peor ustedes. Sentía dos, dos males. Pero, pues, uno no puede poner mala cara. Pues vienen clientes como que, oh, la ansiedad. Y hay gente que no tiene eso. O sea, aunque estén sanos, pero andan con una mala cara. O sea, están saludables y están como enojados. Y para atender gente hay que, como dice la canción, con una sonrisa en tu cara. Y así porque los clientes, pues, hay que atenderlos de buena gana. Y es algo que cuesta que la gente tenga esa amabilidad o esa calidez de ser humano. Y, hey, lo que necesitas, pregúntame, aquí estoy, ¿verdad? A veces no. Yo no sé. Yo a veces veo jóvenes que están trabajando y como que están enojados. Yo digo, estos, sus padres los obligaron a venir a trabajar. Pero no porque realmente amen su trabajo. Entonces, bueno, estamos en ese asunto ahorita. A ver qué pasa. Luego yo les voy contando. Le echaron limón. El mío, ¿no? Limón, chile. Dame limón, ya no quedó. Ya los tiramos. Con limón esto sale bien rico. Ah, pues. Limón. Ya tiramos los limones. ¿Está bien? Está bien. ¿Viste los jóvenes de ahora, Vero? Así son. No los jóvenes de ahora. Todavía hay jóvenes diferentes. Yo creo que eso es también una responsabilidad de los padres decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos ya dos, o sea, Débora. Y la que le sigue a ella. Yo creo que es nuestra responsabilidad de decirles, mira, si vas a trabajar, pon buena cara, si no, pues duérmete todo el día, si no quedas en nada. O sea, yo pienso que a veces uno, yo creo que hay padres que no les dicen a sus hijos, o tal vez les dicen y se les olvida. Pero hay que meterles en su cabeza de ellos. Este, yo estaba hablando con alguien el viernes, precisamente. Hay unas niñas que cómo hablaban, bla, bla, y cómo te llamas y así, qué te gusta la escuela. Y se hacía una conversación con ellas. Y le decía a su papá de ellas, le digo, mira, las niñas que son así desde chiquitas, que son bla, 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 le digo, siempre van a tener puertas abiertas en cualquier trabajo, porque es gente con carisma, con gracia, es gente que cae bien. Y tal vez hay personas que dicen, no, pero es que no soy así, mi naturaleza es ser callada, es ser seria, yo no hablo. Yo creo que se puede cultivar eso también. Es como la gente que es coda, dice, ay, es que yo nací coda y es que no puedo ser generosa. O sea, yo creo que se quita si uno decide y dice, ¿sabes qué? No voy a ser coda, voy a ser buena onda. O sea, es que a mí no me gusta sonreír tanto. Bueno, hazlo, sonríe, trata de sonreír, buenos días, bueno, así aunque a la fuerza, las primeras veces, pero de tanto hacerlo te vas a acostumbrar a sonreír. Hay gente que no se sonríe porque tienen algún complejo. O no sé, o no les gusta su sonrisa, o no les gusta su tono cuando se ríen, no sé. Las personas, muchos no se ríen por alguna razón, pero en el negocio siempre hay que hablar. O sea, siempre, a menos que tú busques un trabajo en la funeraria donde te toca lavar muertos. No vas a tener conversación con los muertos, ahí sí. Ahí sí puedes estar de mala cara, con que era el muerto ni va a hablar. El muerto no va a decir, ¿y tú por qué me estás mirando con esa cara? Pero mientras trabajes con vivos, con gente, es necesario sonreír, es necesario hablar, es necesario dejar el mal humor por ahí, el aburrimiento y todo. Pero sí, esas personas que están de mala gana, mejor que vayan a las funerarias a buscar trabajo, de verdad, esto me salió aquí de, así nomás me salió, pero eso sería un trabajo ideal para ellos, porque no quieren hablar, andan todos mal encarados. Yo creo que si en una funeraria les quedaría como anillo al dedo. Pero si se trata de hablar con gente en un restaurante, en un hotel, en, no sé, en cualquier lugar que desees con gente, definitivamente hay que, hay que aprender los buenos modales de buenos días, bienvenida, o no te preocupes de nada, aquí estoy, te ayudo y así, ¿verdad? Entonces, ya les di algunos tips, este, dependiendo de su personalidad, usted va a decir, ah, creo que soy buena para esto, para lo otro. No sé ustedes, no sé, pero eso estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Así que con eso me voy, con eso me voy, mi gente, las voy a dejar. Cuídense, nos vemos, este, nos hizo reír y decía a mí también, no, no, se me, se me, como dice el chavo del ocho, se me chispoteó, pero quedó muy bueno como ejemplo. Sí, sí, la próxima vez que te mides a alguien amargada trabajando, dile, mira tú, tú no deberías de trabajar aquí. Si usted dice, ¿y por qué? Pues porque no hablas conmigo, mejor vea no funeraria, porque muerto no habla. Sí, bueno, bye, nos despedimos, miren, no me acabé, por eso les dije ayer, yo estoy gorda de ideas, porque de comer no. Miren, no me lo acabé a ustedes, me lo voy a llevar a la casa.